Saludos a todos los televidentes, muy contentos de estar con todos ustedes y muy feliz de verdad de poder decir a todos los vallecaucanos y colombianos que el próximo 11 de marzo vamos a lograr llegar por fin al Senado de Colombia, porque el partido Mira el 11 de marzo tiene puesta la esperanza de sacar más de seis curules para el Senado y en el Valle del Cauca aumentar la Cámara de una a unas dos o tres más. Llegar al Congreso de la República tiene un gran significado y es poder consolidar un verdadero equipo para seguir trabajando por las leyes y por la revolución que necesita, un cambio importante para la ley. Claro, y ante todo en el Valle del Cauca ya tenemos Cámara, tenemos asambleas, tenemos consejos y nos hace falta el Senado y como nosotros trabajamos en bancada, ya una bancada vallacaucana completa vamos a hacerlo muy bien en el Congreso de Colombia porque no hemos destacado por ser un partido que trabajamos en forma vertical, trabajamos en bancada y todas las opiniones y todos nuestros proyectos son de consenso entre todos, no son a título individual, sino que son a título colectivo y fuera de eso que llegar al Congreso, al Senado, es ir al sitio donde se toman las decisiones de este país. ¿Manifestaba usted en su intervención que según su análisis el 15% de la población campesina es analfabeta a nivel nacional? No, según mi análisis, hay algunas estadísticas que acaba de salir, ahora que acaba de hacerse el censo y es la estadística judicial y es muy duro y muy triste para un país donde esté el campesinado dejado por fuera y donde el campesinado no tiene servicios públicos y no hay un salario mínimo para el campesino, no tiene derecho a pensión es decir, que las vías terciarias están en mal estado, el estado tiene que volver la mirada al campo porque en el campo es que está el futuro del país nuestro, porque hacia ahora, a partir del 2022, 28 comienzan los países europeos a no comprar petróleo o carbón a los países que los producimos, ¿qué ocurre? que tenemos, nuestra esperanza está en el campo y nosotros tenemos que dejar de importar 13 millones y medio de toneladas de alimentos que antiguamente los producíamos a producirlo nuevamente porque tenemos tierra y tenemos recursos lo que falta es voluntad política y lo que faltan ganas Los actuales congresistas del MIRA no votaron la reforma tributaria, aquella ley 18.17.2016 que hoy tiene el pueblo en vilo, incluso hay gente que está pasando muchas necesidades como aguantar hambre, este es una, digamos un buen acto de presentación de lo que puedas aquí para hacer control político Lo que pasa es que, mira, como partido político, nosotros no votamos los impuestos cuando son así para subirlos por subirlos porque nosotros como partido político pensamos es que a veces no hay necesidad de subir los impuestos lo que hay que saber es distribuir bien y controlar la corrupción porque es que si usted puede subir la reforma política del 16 al 22 al 25, lo que usted quiera pero si siguen pasando casos como Odebrecht o casos así parecidos o similares pues de nada nos vale la reforma política, la reforma tributaria pero si nosotros logramos aplicar bien los impuestos que tenemos podemos hacer las cosas mejor Política pública del deporte y prevenir enfermedades mediante el mismo, propone Eider Gormes, candidato al Senado Claro, es que si hacemos una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Coldeportes para hacer la actividad física nos vamos a ahorrar por lo menos bastante billones de pesos en promoción y prevención en salud porque el 90% de las enfermedades que tenemos los colombianos es por la falta de ejercicio La posición del MIRA frente a los acuerdos logrados para el tema de la paz hoy en Cali pues no ha sido ajena la ciudad para la presencia de Rodrigo Londoño Timochenko y su equipo muy cerca aquí de este lugar inclusive pues hay una manifestación y otras ciudades han tenido esta presencia ¿Cuál es la posición del MIRA en torno a lo que siga en el siguiente periodo del Congreso para el tema de la paz? Nosotros fuimos un partido que estuvimos de acuerdo y dijimos sí en el previsito porque la verdad es que es importante que aquellas personas que están por fuera entren y es importante garantizarle los derechos lo que pasa es que todo cambio en un comienzo es duro y es difícil todos en la vida sabemos si el partido político MIRA a veces está criticado por ser un partido como decían ahora que tiene principios y valores y que somos diferentes a los otros y que poco a poco hemos ido subiendo entonces imagínense una persona que ha estado por fuera de ahí 50 años y al regresar nuevamente pues siempre la sociedad va a tener problemas y dificultades pero a medida que ellos también vayan demostrando con hechos, con acciones que están dispuestos a garantizar la paz pues el mismo pueblo lo va mirando, lo va observando como la gente va mirando a MIRA que hace 18 años lo que decimos, hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!